Y continuamos con este cubrimiento de Colombia Moda 2014, nos encontramos en este momento con Camilo Álvarez, él fue la persona encargada de hacer la pasarela de apertura de esta nueva versión de Colombia Moda en el año 2014 con un tema denominado el desayuno. Camilo, cuéntanos un poco de qué se trata esta pasarela o esta colección. Esta colección se llama desayuno en alusión a ese ritual que uno tiene todos los días y lo que nosotros estamos celebrando es el inicio de un nuevo ciclo y la idea de las figuras redondeadas que hablan de lo cíclico y que también hablan del mismo desayuno fue lo que llevamos a las prendas, la manera de cortar las prendas, la forma en espiral de otras que envuelven el cuerpo para hacer alusión al tema de los ciclos. Sí, Camilo hace aproximadamente unos 30 minutos vimos la pasarela realizada con los nuevos talentos de la colegiatura. ¿En qué le aporta la colegiatura y precisamente también la Feria Colombia Moda a los nuevos talentos, a los nuevos creadores de moda y de arte? Pues mira, yo comencé con la colegiatura, pues porque yo estuve allá y porque estuve en tres, cuatro versiones de jóvenes creadores y yo creo que a uno le termina de completar la formación que uno tiene académica con este tipo de experiencias porque es un trabajo extracurricular, porque es un tiempo intenso que uno le invierte a generar lo que se presenta aquí y yo creo que también le presenta muchas oportunidades y visión de futuro a los que están allá y a quienes somos espectadores de esa pasarela yo creo que es muy emocionante realmente lo que acabamos de ver. Yo estuve allá y me gustó muchísimo, trabajos como el de Miguel Mesa, lo que pasó con Santiago Última, en general hubo cosas muy, muy especiales. Camilo, ¿no pensaría que a veces este tipo de cosas suceden por azar? ¿Uno a veces piensa que cuando está generando nuevos procesos, está trayendo nuevas propuestas, las cosas suceden por azar? ¿Qué les dirías tú, por ejemplo, a estos nuevos creadores que vienen de la colegiatura y otras instituciones para que efectivamente puedan crecer como vienes tú creciendo a partir de este trabajo que se ve ahora muchísimo en Colombia Moda? ¿Qué les dirías a ellos? Pues yo creo que lo más importante es ganar confianza en la manera que la gente hace las cosas, que normalmente la inseguridad es la que uno lo frena muchas veces, entonces es insistir mucho porque yo creo que la herencia que nosotros tenemos de una industria de 100 años y la herencia que tenemos de la industria de la confección que no tiene los mismos que la textil, es que ha sido insistente, que se ha sostenido en tiempos muy difíciles, muy violentos, entonces yo creo que insistir es muy importante y sobre todo confiar mucho en la manera que uno hace las cosas. Bueno, estás trabajando en este momento con una marca realmente importante que es Vogue, cuéntanos un poco de qué se trata ese trabajo. Pues nosotros en este momento estamos haciendo parte del espacio de Vogue Talents Corner, que es un espacio para diseñadores o trabajo digamos que de series cortas y de unos terminados y un diseño especiales y yo creo que juntarnos es muy bueno para que el comprador que es botiquero y que le gusta este tipo de producto venga directamente aquí. Bueno y cuéntanos, ¿qué viene para Camilo Álvarez en los próximos años? Bueno, entonces viene mucho trabajo, yo creo que yo no respondo esa pregunta con algo puntual, sino más bien con que estamos abiertos a que muchas cosas buenas nos pasen. Un saludo muy especial para Ego City, que es una iniciativa muy entretenida. ¡Gracias!